Hola, mi nombre es Sara Alpuche, soy egresada de la Universidad de las Américas Puebla, estudié Ciencias de la Comunicación, soy de la generación 2000-2005, a lo que me he dedicado los últimos 10 años, haciendo campañas políticas para diferentes partidos, he tenido la oportunidad para diferentes países, España, Colombia y Costa Rica, en diferentes estados, como comentaba, a diferentes niveles de gobierno, desde un gobernador hasta un diputado local. Anteriormente el marketing político era mucho maquillaje al candidato, es decir, se buscaba cuál era la figura ideal de un candidato, y entonces se le trataba de poner a fuerza esas características a la persona. Actualmente, y como lo hacemos nosotros, es conocerlo, ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, un FODA tal cual, cada cliente es una aventura, cada cliente es un aprendizaje enorme, no solamente a veces nos toca convivir con el cliente, a veces toca su equipo que viene desde años y que a veces no te tienen toda la confianza, entonces sí a veces estás como bajo una lupa, pero también es bien padre cuando logras esa confianza y que comienzan a trabajar muy a gusto contigo. Una vez que logras agarrar el ritmo y comienza a fluir todo y que logramos demostrar nuestro profesionalismo, la capacidad que tenemos y el trabajo bien hecho que estamos haciendo, una de las primeras campañas que me toca es para un gobernador, para el gobernador de Yucatán, y aprendí un montón porque me dejaron hacer todo lo que yo quería, todo lo que yo quería experimentar, porque uno, pues ya era candidato de gobernador, entonces había la parte económica, y dos, no había mucha reglamentación en lo que se podía o no se podía hacer, entonces fue una de las primeras experiencias que aprendí yo a bajar la campaña online de medios digitales a hacerla offline, es decir, que la gente que se unía por medios sociales, las llevábamos a que después esa misma gente que se iba enrolando y que le iba gustando lo que estábamos haciendo en redes sociales, después nos acompañaban a puntos de impacto, entonces imagínate lo involucrada que se iba sintiendo la gente cuando después de haber estado dándole like solamente, después ya eran parte de la campaña. A pesar de que a lo mejor no fue una campaña ganadora, siempre nuestro trabajo, pues es reconocido porque muchas veces nos vuelven a buscar y nos vuelven a decir, es que, ¿sabes qué? Me pasó recientemente para estas elecciones que nos buscaron para un candidato, me dicen, es que mi campaña en que perdí, todo mundo me dice, es que no entiendo cómo perdiste si estabas haciendo un excelente trabajo, y la persona se puso a analizar dónde vieron ese trabajo, porque no fue a colonias que él visitó, porque no era su área, y dice, ah, en redes sociales. Entonces, este trabajo es del equipo de Sara, ¿no? Entonces es una de las cosas que más he aprendido a agradecer, el que te recomienden de boca en boca es maravilloso, creo que fue una de las cosas que también me enseñó la Universidad de las Américas Puebla, de ser puntual, de estar allí, de cumplir, si el de al lado cumple o no cumple, bueno, esa es tu decisión, pero tú como profesionista tienes que estar allí, tienes que cumplir porque ya hiciste un compromiso.